La insoportable levedad del ser. Milan Kundera. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya que repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso. Está muerta de antemano y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significa. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV, que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba ojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler, pero ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado a un tiempo pasado de mi vida? Un tiempo que no volverá. Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido.